El libro del profeta Jeremías Miren, vino un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos, palabra del Señor, en los que no se dirá, Bendito sea el Señor, que sacó a los israelitas de Egipto. Sino que se dirán, Bendito sea el Señor, que sacó a los hijos de Israel del país del norte, y de los demás países donde los había dispersado. Y los trajo, para que habitaran de nuevo su propia tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén. Amén. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Evangelio según San Mateo La generación de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, y antes de que conviviesen, se encontró que había concebido por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió dejarla ocultamente. En esto pensaba, cuando en sueños se le apareció un ángel del Señor, y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar a María como tu esposa. Lo que he concebido en ella, es obra del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un hijo, y tú lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese cuanto había dicho el Señor por el profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Habiendo despertado José del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y recibió a su esposa. Gracias. Gracias. Gracias.